E.S.O.S. E.S.O.S. Madrecita linda La más bonita, la más hermosa eres tú Madrecita linda Y comprensiva, cariñosa, mita linda eres tú Y lloras cuando lloro Sufres cuando sufro Ríes conmigo Al verme contento Y lloras cuando lloro Sufres cuando sufro Ríes conmigo Al verme contento Y con la industria musical de Sufres cuando lloro Un, dos, doy una vuelta Un, dos, tres de horas, doy otra vuelta Un, dos, doy una vuelta Y el nacido se busca ya Más humildes que nunca La más bonita, la más hermosa eres tú Madrecita linda La más bonita, la más hermosa eres tú Madrecita linda Y comprensiva, cariñosa, mita linda eres tú Comprensiva, cariñosa, mita linda eres tú Y lloras cuando lloro Sufres cuando sufro Ríes conmigo Al verme contento Y lloras cuando lloro Sufres cuando sufro Ríes conmigo Al verme contento Mamita Gracias Gracias Por darme lo que nunca nadie más podrá darte La vida Te amo mamá Alejandrina, son por Solo pensando en ti A tu, ya no estarás Se me parte el corazón Solo imaginarlo Y Dios de mi vida Y llorando te pido Cuida a mi mamita Que nunca me falte Dios de mi vida Dios de mi vida Y llorando te pido Cuida a mi mamita Que nunca me falte No me falte Cintura, cintura Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera